Hoy, martes 7 de diciembre, Días de las Velitas. Les presento los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Debido al interés de diversas empresas de actuar como aliados estratégicos para salvar a Endupar, el alcalde Emello Castro anunció que se continúa con el proceso de revisión y recepción de dichos oferentes hasta el próximo año. A la fecha de hoy se han resuelto 200 observaciones de posibles oferentes. Se evidencia, además, el alto interés de parte de diversas empresas con amplia experiencia en el sector por participar en el proceso. En aras de ser garantistas del principio de libre concurrencia, hemos decidido continuar con el programa y mantener la etapa de recibo de observaciones hasta la próxima vigencia y llegar al perfeccionamiento del proceso que permita una eficiente prestación del servicio público en nuestra querida Valle de Upar. Ante los medios de comunicación, la atleta cesarense Natalia Linares entregó detalles de lo que fue su participación en los Juegos Panamericanos realizados en Cali. Muy feliz, muy agradecida con Dios, estas medallas. Cerramos el año con broche de oro, broche de plata y broche de bronce. Pero no, muy agradecida con mi entrenador, con mi mamá, con mi familia por el apoyo brindado, con la secretaría, con el instituto. Muy feliz, muy contenta. El gobierno lo hacemos mejor. Puso en marcha el plan Navidad y la campaña El Cesar se ilumina sin pólvora. Queremos lograr que en este diciembre se reduzcan los índices de hurto, los índices de lesiones, los índices asociados a homicidios. Ya hay unas metas pactadas por la Policía Nacional y por el Ejército Nacional. Los lunes celebremos el día de comer juntos a distancia. Del barrio Los Fundadores de Valledupar para el Mundo, Ángela Vallet es una artista vallenata que se destaca en el doblaje y que hoy por hoy hace parte de campañas de multinacionales como Coca-Cola. Coca-Cola se pasa a través de unos filtros. Una productora en Brasil me contactó, presentó mis demos a Coca-Cola y el cliente pues le gustó. Los hospitales son de alta alerta para el coronavirus morto. Es solo un niño. Y vamos a decirlo, los clientes no disfrutan de comer. Ese sabor queda muy bien con una Coca-Cola. Un profesional de la voz nunca revela sus secretos. Una multa de hasta cinco salarios mínimos legales vigentes tendrá que afrontar el padre de un menor que resulta afectado con pólvora. El equipo de Defensoría opte por dos de las rutas, ya sea sanción civil o sanción pecuniaria. Sanción pecuniaria que podría llegar hasta los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a los padres o cuidadores o responsables de los menores. En una chatarrería del barrio Villa Azul del municipio del Copey se registró el homicidio de William Polo Alfaro, quien era conocido con el apodo del mono. La víctima fue abordada por un sujeto que sin mediar palabras le disparó y cegó su vida de manera instantánea. Un nuevo asesinato se registró en la capital del Cesar. En la invasión de los Guasimales fue atacado a bala Jane Rangel Robles, de 21 años, quien falleció posteriormente cuando era atendido en un centro asistencial. Según versiones de testigos, sujetos motorizados serían los responsables de este crimen. Y no se pierda en nuestra emisión central, la historia de emprendimiento de un joven cesarense llamado Pedro Viña. Fue en el festival Vallenato, donde vinieron varios mexicanos, argentinos, peruanos, panameños, ecuatorianos, a un simposio iberoamericano. No sé de dónde habían escuchado del vino a la leyenda, pero varios de ellos ya querían probarlo. Un incendio de grandes proporciones se registró la noche de este lunes en un concesionario de vehículos ubicado en la carrera séptima con 21 en el barrio San Jorge de Valledupar. La conflagración acabó con varios elementos que se encontraban al interior del establecimiento comercial. La emergencia fue controlada por el cuerpo de bomberos de Valledupar. Una líder aruaca fue homenajeada en la primera feria de cafés especiales de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¡Delicioso! ¡Ah, Dios mío! ¡Delicioso! ¡Hanel! Sí, entonces hoy es un día donde estamos, es un anel de todas las comunidades.